Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, su amigo Aldir Ramos En esta ocasión como ya pueden ver en el titulo, les traigo un nuevo video del vlog del coche Así es, este vlog que he venido armando, ese es el capitulo numero 4 En relación a todo lo que se vive detras del escenario y durante el escenario En mi trabajo en la fuerza de Monterrey, aquí les dejo un poquito, espero que sea de su agrado y les guste Le den like y por supuesto ayudenme suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones amigos Así comenzamos este video Bueno pues el primer evento del fit de semana fue por allá en San Pedro Jalostop con la familia Díaz Delgado La verdad estuvo muy padre, fue un evento familiar, unos 15 años de la amiga Juliana La verdad se puso muy bueno, agradeciendo por ahí a la familia Díaz Delgado por la invitación A mi compa que Díaz por ahí, muchísimas gracias Aquí les dejo un poquito de los videos que pudimos documentar por ahí Saludos ¿Cuál es el menú de hoy bebecito Juan? ¿Los taquitos? Vámonos a chambiar Ven, con permiso, abran paso a un anciano Bueno les dejo un poquito por la calidad de este video Lo descargamos por ahí de la página oficial de la fuerza de Monterrey Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que nos vayan a darle me gusta, nos sigan Y nos apoyen en mi página Es bellísimo Y esto se va a descontrolar Ya Ya ¿Toda completa? ¡Suscríbete! 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 ¡Urisos! ¡Vamos a lograrlo! ¡Oh! Vamos a comer en un momento Aunque también no lo ganamos Vamos a empezar con el segundo Vamos a empezar otra vez Vamos a empezar otra vez Ahora sí que como diría Vamos a empezar otra vez 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 Y aquí les dejamos un poquito de lo que vivimos Vamos a empezar otra vez 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 Aquí los pinches tacos del party otra vez Ricky, Ricky 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 Canallín Ahí sí tienen la oportunidad De visitar los tacos de los amigos Los parties Están ahí justo en la entrada De la avenida México Ahí en Tulperlaco Estado de México Enfrente de la farmacia del ahorro La verdad Bien recomendable Es la meta Muchísimas gracias Por quedarse a ver Hasta el final de este video Muchísimas gracias Les recuerdo Suscríbanse por favor Háganme valer por ahí Un like Compártanlo con sus amigos De antemano Muchísimas gracias Y también les quiero hacer rápidamente La invitación A que no se pierdan Este jueves 2 de septiembre Por ahí El gran estreno De nuestro más reciente video Por ahí con los amigos Del conjunto andaluz Te amo mi amor Algo que grabamos allá En Guanajuato Que también hicimos un vlog De todo lo que pasamos Por aquí les voy a dejar El link de ese video Y el link De el preestreno De este video Por ahí se los encargo demasiado Te amo mi amor La fuerza de Monterrey Con el conjunto andaluz Ok Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Quiero mandar un saludo Especialmente a mis amigos De la fuerza de Monterrey Que están a punto De sacarse un nuevo sencillo Te amo mi amor La parte de Winona y la Tragalosa Se los recomiendo Ánimo Te amo mi amor Nunca te alejes de mi Te quiero compartir Esta vida y otra Junto a ti Y es la fuerza de Monterrey Mi amor Con el conjunto andaluz Chiquitita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!